Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy estamos en Dolores, un pueblito muy pequeño, a 210 kilómetros de Capital Federal. Como ustedes sabrán, acá en estos pueblos siempre te preguntan, ya me han preguntado, ¿no? ¿Qué hacía acá? ¿De dónde era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi interés por el pueblo? Y simplemente les dije por conocer que era de Capital. Y bueno, como ustedes sabrán, acá la teoría del rumor vuela. Y dicho sea de paso, quería hablar sobre un tema que he percibido acá en el pueblo, ¿no? Es que cuando una persona comete, no sé, algún acto que puede herir las susceptibilidades del pueblo, ya sea moral o ético, no estoy hablando de delito, ¿sí? Ni de actos ilícitos. Se le adjudica una connotación negativa, al adjudicarle esa connotación negativa, se naturaliza y al ser natural es inmodificable esa estigmatización. Al estigmatizarlo, desemboca en erostracismo, que en griego significa muerte social. Está condenado socialmente por los miembros que conforman este pueblo. Al estar estigmatizado no puede trabajar, no puede relacionarse socialmente, no puede llevar una vida como ser humano. No puede tener derecho a esparcimiento, sin ser señalado con el dedo. Y acá se aplica mucho, mucho más, acá en los pueblos pequeños, por lo que he visto y me han contado, el argumento ad populum. ¿Qué significa el derecho romano ad populum? Es la apelación a la mayoría. Por ejemplo, si todos piensan que esa persona es así, debe ser así, porque la mayoría lo está convalidando, lo está legitimando. Y la verdad que no. No hay pruebas fehacientes, lógicas, sino que es un pensamiento, un argumento de posverdad. La posverdad es aludir más a las emociones que al rozanamiento. Y otra cosa más. Los argumentos ad hominem, como por ejemplo la adjudicación de connotación negativa hacia una persona del pueblo, para que sea estigmatizada, es, por ejemplo, decir, bueno, esa persona es, no sé, adjudicar una connotación negativa, ¿no? Es tal, tal cosa. Y ya con eso, esa persona, por más de que razone intelectualmente, ya su argumento está totalmente invalidado, ¿no? Deslegitimado. Entonces, ahí también las personas desembocan en un argumento verecundiam. ¿Qué significa esto? Que un grupo muy reducido de personas tienen el poder judicial, político, social, cultural. Es muy difícil en el pueblo revertir una crítica negativa. Acá se vale más la reputación, el chisme, antropológicamente, el chisme, pero es como el viento. Todos saben de todo. Se prolifera mucho la información, mucho más que en las redes sociales. Es bastante difícil vivir en un pueblo, ¿no? Porque una persona no puede llevar una vida de privacidad, tranquila, y en la intimidad, que ya quieren saber todo de todos. Es bastante complicado. Bueno, quería hablarles un poco del derecho romano, y aprovechando que estoy acá en este pueblo, es decir, cómo funciona la lógica cultural, ¿no? Y analizando sociológicamente los tipos de poder, ¿no? Poder de control y poder disciplinario que los lleva, no el aparato judicial, sino el mismo pueblo. El mismo pueblo es el que te acredita, es el que te legitima, y es el que te estigmatiza. Y ya cuando te estigmatiza, te tenés que ir a otro pueblo porque ya no podés estar en sociedad. Así que, bueno, esto también se aplica a los medios masivos de comunicación, ¿no? Como radio, televisión... Cuando ellos siguen una línea editorial, tienen el derecho a convalidarte o a invalidarte. Bueno, te adjudican una connotación negativa, es muy difícil salir de él. Así que, bueno, eso es todo lo que les quería decir, indicándoles cómo es el pueblo. Ahí hay una iglesia, está la famosa pirámide central en la plaza. Hay una escuela, la municipalidad, y bueno, y nada más. Y la gente que acá me está mirando, ¿qué hace este? hablándole a la cámara. Así que, bueno, a mí como no me da vergüenza ni nada, yo lo hablo y digo... El análisis que hice en este periodo que estuve acá, no es una mirada reduccionista, porque hablé con varias personas de cómo es el pueblo. Y se siente muchísimo más acá la mirada del otro, ¿no? Hay dos conceptos en la antropología que se llaman otredad y mismidad. Cómo el nosotros, la mismidad, ¿no? del pueblo, mira con recelo, mira con otredad al otro, ¿no? Al que no es del pueblo, o al que está ya estigmatizado. Es muy interesante, ¿no? Y la necesidad de pertenecer al pueblo, también eso como que condiciona y hace una, como dice Norbert Elías, ¿no? Una doble coacción, una auto coacción de hacer todo como las normas implícitas que no están escritas de la sociedad, de los miembros, de la conciencia colectiva del pueblo. Y una coacción, o una coacción externa, también, que tienen que seguir todo lo que dicen las normas de este pueblo. Así que, bueno, los dejo hasta acá, les mando un saludo grande y hasta luego.